El municipio de Cercado, desde el mes de julio del presente año, ha efectuado 2.726 pruebas antígeno nasal COVID, realizadas en diferentes zonas y barrios, resultando de ellas 12% positivas y 88% negativas. También realizó 1.094 pruebas rápidas que dieron como resultado a 23 personas reactivas y 1.069 no reactivas. Salud de Nación. Seguiremos recorriendo los barrios y zonas para detectar casos de COVID-19. No bajes la guardia. Cuídate. Es un mensaje de Tarija. Gobierno Autónomo Municipal. El cambio está en marcha.